El siguiente programa es una producción de EWTN, el canal católico. Tenemos hoy muchas preguntas y ojalá que usted sea una de esas personas que nos llama, nos escribe con su pregunta, con su comentario y también con su necesidad de oración. Tenemos la primera y esta primera. Y hermanos, pues yo no sé cómo ustedes se sienten al escuchar a una persona que hace este tipo de comentario, pero viene del ingeniero Carlos Sánchez. Es decir, hermano Carlos, gracias por tu pregunta. Me ha dolido mucho pues la forma en que tú expresas tus puntos de vista, pero ni modo, así tú eres y eso es lo que tú piensas y sientes. Así que voy a compartir con el público lo que tú escribes en tu carta. Y dice así, he visto su programa y tengo una pregunta. La pregunta es la siguiente, si la palabra de Dios dice en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer, ¿por qué le miente, dice el señor Sánchez, a la señorita Lourdes quien le envió un correo electrónico diciendo que le atrae físicamente un sacerdote? ¿Por qué le da palabras de hombres diciéndole que es un pecado y que no le, y por qué no le habla con palabra de Dios? Les recuerdo esta palabra de Dios. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 14. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eso se refiere a mí definitivamente. Y continúa diciendo el hermano Sánchez, y no han permanecido en la verdad. Sé de antemano, y escucha bien, sé de antemano que mi correo no saldrá al aire. Pues hermano, está saliendo al aire en este momento. No saldrá al aire, dice en su programa. Le pido que no me ignore. Primero que todo, yo quiero decirle a usted, ingeniero Carlos Sánchez, que usted sabrá mucho de ingeniería, pero con el perdón suyo y con su respeto, usted sabe muy poco de teología y sabe muy poco de Biblia también. Tanto así que me atrevo a decir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Cuando Jesús estaba siendo tentado por el mismo Satanás en el desierto, antes de comenzar su vida pública, nos dice la palabra de Dios, que Satanás le dice, si eres el hijo de Dios, tírate de ahí abajo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 6. Tírate de ahí abajo. Pues la Escritura, es decir, la Biblia, dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Satanás sabe muy bien la Biblia, pero Satanás usa la Biblia para apartarnos del camino de Dios y eso es precisamente lo que Satanás quiere hacer en este caso con Jesucristo. Por supuesto no puede contra Jesús y Jesús lo vence. No quiero decir que usted esté actuando en el nombre de Satanás, pero sí muchas veces actuamos de tal forma, dejándonos llevar por nuestro orgullo tal vez, por nuestra soberbia tal vez, por nuestro desprecio tal vez, por nuestro odio tal vez, por nuestra incomprensión tal vez, y nos convertimos sí en piedra de obstáculo, piedra de tropiezo para que otros encuentren la verdad y la verdad los haga libres. Estamos hablando, señor Sánchez, en ese programa que usted dice acerca del celibato. Jesús fue célibe, Jesús no se casó. San Pablo, quiere decir que Jesús como hombre aprueba el celibato, es decir, el poder entregar su cuerpo y su alma y su vida totalmente al trabajo de Dios y más aún entregar todo el ser al Señor. Al fin y al cabo de Él somos y hacia Él vamos. San Pablo no se casó y San Pablo habla acerca del matrimonio y habla del celibato y habla de los dos estados de ser como bendecidos por Dios. Pero sin embargo, si usted lee, señor Sánchez, la primera carta de San Pablo los Corintios, capítulo 7, yo digo desde el 25, versículo 25 adelante, pero yo digo desde el versículo 32, porque se lo quiero leer un momento, dice la palabra de Dios así, y esto lo dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, y esto es palabra de Dios. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones, dice el apóstol Pablo. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle al Señor. No es así el casado que se preocupa de las cosas del mundo y cómo agradar a su esposa. Versículo 38 y con esto termino. Así pues, el que se casa obra bien, dice San Pablo, y el que no se casa obra mejor. ¿Qué tiene usted que decir sobre esto, señor Sánchez? Ojalá que el Señor haga el milagro en usted y que usted escuche la voz del Señor a través de esta palabra leída de la Santa Biblia y que en vez de criticar tanto y lastimar tanto y ofender tanto, usted comience a ser discípulo de verdad del amor que es Jesucristo. Gracias. Gracias.